Esto es Historia y Evolución de la Multimedia, te invitamos a ponerte cómodo y recorrer con nosotros esta línea de tiempo que abarca los hechos más importantes de la historia que han contribuido a que la multimedia sea lo que hoy en día conocemos. Integrantes Nosotros seremos tus acompañantes en este recorrido. Camilo José Julio Julio María Ángel Villadiego Juan Camilo Pereira Guerra Stephanie Carolina Mendoza 1839 William Henry Fox crea la fotografía por la necesidad de facilitar la comunicación y el acceso a la información. Los hermanos Lumiere inventan el cinematógrafo. Este invento permitió el movimiento de imágenes, incrementando la cantidad de información almacenada y transmitida a otros. En 1900 se incorpora sonido sincronizado a las películas y para 1940 las películas sonoras ya eran un fenómeno global. En 1955 aparece la fibra óptica. Sin este invento no existiría el internet ni las telecomunicaciones. En 1958 a 1960 se inicia el desarrollo de los primeros microchips, revolucionando así el mercado electrónico hasta nuestros días. En 1965 se propone el concepto de hipertexto creado por Vannevar Bush. Esto permitió mecanizar y conectar información. 1968 Douglas Engelbar propone el procesar datos como textos estructurados y gráficos. En 1969 se crea la primera conexión. Se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET entre tres universidades. 1970 Se crea el VHS. Al trabajar en el envío de mensajes a otras computadoras del ARPANET fue como Tom Linson logró enviar el primer correo electrónico en el mundo en octubre de 1971. PON fue un videojuego de la primera generación de videoconsolas publicado por Atari, creado por Nolan Bush y Nelly. En el año 1974 se crea la palabra Internet. 1984 Lanzamiento del sistema de ordenador de escritorio juntos de 128K, llamado así a cuenta de sus 128K y B de memoria RAM, fue lanzado el 24 de enero de 1984. En el año 1990 se creó el CD compacto, que es el Show Hammer de Philips y Toshitaba Doi de Sony, crearon el disco compacto. Philips se ocupó del sistema óptico y Sony desarrollo de lectura y codificación digital. 1991 Nace en la World Wide Web, preinformática mundial, que es un sistema de documentos de hipertextos que se encuentra enlazado por medio del internet. 1994 Lanzamiento Yahoo 1998 Lanzamiento de Google Es uno de los buscadores más conocidos. La frecuencia de uso de los términos de búsqueda ha alcanzado un volumen que puede indicar más tendencias económicas, sociales y de salud. 1999 Lanzamiento de Napster Su tecnología permitiría a los aficionados de la música compartir sus colecciones de 1 de 3. 2001 Lanzamiento de iPad y Windows 10. 2003 Creación de cámaras vitales y MySpace. 2004 Se lanza Facebook. 2005 Se inaugura Twitter. 2010 Gracias al mejoramiento de las cámaras de los teléfonos móviles, se creó Instagram. Este mismo año se creó Chrome. 2015 Surgió un gran auge de la multimedia gracias al desarrollo de videojuegos. 2015 2018 A Jun A A A Gracias por ver el video.